Los conductores de los camiones que se dirigen al Reino Unido pasando por el puerto de Calais en Francia están preocupados por su seguridad. Los inmigrantes intentan diariamente subirse a los camiones para entrar en territorio británico. Para evitar este tipo de situaciones Francia ha construido una valla, aunque muchos conductores siguen teniendo miedo de parar en lugares cercanos. Y a veces dejan abierta la parte de atrás de los camiones que están vacíos por la noche y así los inmigrantes no pueden forzar la cerradura. La mayoría de las empresas de transportes utilizan las plazas protegidas de aparcamiento cuando se acercan a Calais para evitar que los inmigrantes entren en sus vehículos. Así pueden repostar y descansar un poco más tranquilos, aunque un conductor húngaro nos ha dicho que esta valla no impide a los inmigrantes intentar llegar a los camiones. Podemos embarcar solo cuando es de día porque por la noche salen los inmigrantes, se suben por detrás del camión y por arriba, cortan la cubierta que hay detrás. ¿De qué manera las autoridades francesas os protegen? No hacen nada, se limitan a ver y ya está. Si entran en mi camión entonces se intervienen y las autoridades británicas nos castigan si llevamos a alguien dentro, pero no es nuestra culpa. En Reino Unido los conductores se enfrentan a una multa de 2.000 libras si llevan inmigrantes dentro del camión y algunos incluso han sido acusados de traficar con personas.